3, baja más baja más 4, un poco más permite que tu espíritu viaje a través del tiempo y del espacio tú no necesitas esforzarte él sabe cómo hacer permite que salga y que viaja en un mundo muy lejos donde se encuentran tus orígenes donde está un evento bonito en tu vida agradable puede ser en esta época o en otras épocas en estos tiempos o en otros tiempos busca 5 profundo ve muy profundo baja un poco más profundo y lo primero que llega a tu mente eso está bien cualquier detalle es importante un evento alegre un evento bonito y dime madre que estás recordando un cumpleaños es un cumpleaños y está en toda la familia sí y de quién es cumpleaños es mi cumpleaños y dime cómo te ves ahí te ves linda sí tengo un vestido blanco largo largo pero no hay poder es como de mil ochocientos y cómo es tu cabello ahí cuenta está largo y está negro es rizado o lacio es un poco ondulado ajá y con quién te acompañas ahí a mucha gente muchos adultos y dime ahí eres chica sí hay un jardín muy grande y muchas mesas muy bonitas debes de estar muy orgullosa de tu fiesta sí estoy muy orgullosa hay música hay violines hay violines es una orquesta muy grande cómo sientes que te llamas ahí siento que me llamo Margarita bien Margarita a qué te dedicas soy estudiante soy estudiante y que estudias secundaria y cuántos años tienes ahí 15 tengo 15 años y tus padres están contentos por tu fiesta sí mi papá es alto y delgado mi papá es alto y delgado y qué nacionalidad tienes ahí Margarita no sé no estoy segura bien ¿y tu mamá? mi mamá tiene cabello oscuro también es delgada tiene un vestido café observa sus ojos y dime si está presente en la vida actual de Margarita sí ¿y quién es? Johanna cuando vi sus ojos me da mucho triste sufre mucho sufre mucho no sé por qué yo estoy muy contenta pero ella sufre ella está triste mamá está triste yo creo que se va a morir ¿estará enferma? yo creo que sí no parece pero yo sé que se va a morir mucho ¿qué tienes hermanos? no tengo una prima y cree que que es fea cree que es fea y está donde no la vean en un rincón sentada en el suelo y dime observa sus ojos también y dime si está presente en la vida actual de Maggi no me deja verla tiene los ojos cerrados dile que los abra se llama Marta ajá se parece a Emma tiene el cabello rizado igual que Emma igual que Emma ajá y tu papá está contenta sí y papá es Ernesto está feliz ¿está feliz por tu fiesta? no ¿está triste? no está molesto ¿y por qué? porque no quería fiesta quiere protegerme de algo quiere protegerme de algo la fiesta es muy bonita es una fiesta es una fiesta muy bonita muy grande ¿y la orquesta? está tocando todos tienen traje negro y camisa blanca hay un lago ¿ahí vives? sí es una casa muy bonita es una casa muy bonita blanca tiene columna tiene cuatro pisos y los jardines y los jardines son lindos sí muy bonitos no hay flores hay zacate y árboles y árboles es como que todos saben algo y yo no adelántate solo un poquito en esa vida vamos a ver qué sucede y dime Margarita ¿ahí en dónde estás? ¿y cuántos años tienes? no no nada estoy casada estoy casada ¿y cuántos años tienes ahí Margarita? 28 tengo 28 años ¿tienes hijos? una niña una niña es rubia esposa rubia y con ojos verdes ¿y de qué nacionalidad eres? no sé ¿y tu esposo? no sé escucha si habla el mismo idioma que yo no es alemán es alemán es alemán y dime ¿a qué te dedicas ahí? te llamo de campo ¿y tu esposo a qué se dedica? ¿a qué se dedica? ¿tienes negocios? ajá inversiones 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 tiene una secretaria ¿tienes raíces? ¿tienes raíces? ¿tienes raíces? ajá estamos organizando una fiesta y tus padres están lejos vengo de Colombia y mamá cómo están está bien excelente vienen a visitarnos quieren a la nieta tiene tres años tiene tres añitos observa sus ojos y dime si está en la vida actual de Margui no va a estar no estoy bien margarita ahí eres feliz con ese esposo de ojos verdes eres una mujer afortunada sí muy afortunada vamos a ir a un viaje me gusta mucho viajar me gusta mucho viajar adelantate un poco más en esa vida Margarita y cuéntame qué está pasando ahí mi niña ya está grande tiene trece años y no tuvo hermanitos no mi papá vive conmigo qué pasó con mamá un río sí y eres feliz sí siento que tengo muchas responsabilidades tu esposo está ahí contigo sí somos muy ricos mi papá me regaló la casa donde vivía en Colombia en Colombia en Colombia y no tuviste hermano Margarita no entonces tu adolescencia es tuya sí no tu esposo es feliz sí trabaja mucho trabaja mucho a veces le ayudo a veces le ayudo ajá sus papás vienen a visitar ajá ¿desde dónde? no sé Frankfurt de Frankfurt de Frankfurt ¿y son buenos contigo? sí ajá ¿sigue siendo la misma mujer afortunada, es cierto? bien si bisuegra me compró un vestido muy bonito ajá no me gusta el color writers café pero está bonito y aún así te lo ponen si yo tenía un vestido amarillo para mi fiesta y no te lo pusiste por darle gusto a ella y eso es problema para ti ¿te sientes bien haciendo eso? está bien ok ahora adelantate un poco más o hay algo que me quieras platicar de ella esa escena mi suegra está muy contenta porque dejó ser vestido ¿el que te regaló? mira que bueno que no le hiciste el desaere aunque no te gustara el color mi esposo me regaló un collar tiene piedras amarillas está bonita sí ¿te lo vas a poner para la fiesta? estamos en la fiesta y yo lo traigo pues ok ¿y cuántos años cumples? treinta y ocho hay mucha gente bonita y cómo es su vestuario vestidos largos vestidos largos hay mucha gente importante hay mucha gente importante y tú también sí hay mucha comida buena rico mucha comida abundante sí ¿y tu hijita cómo está? muy bonita ¿está contenta? sí pero ella se va a dormir se está cansada bien también tengo un hijo tiene cinco años ¿tiene cinco años? sí se llama Roberto Roberto observa sus ojos y dime si está presente en la vida de Mari ¿y quién es? es Nicolás mi esposa me invita a bailar ajá y siento que lo quiero mucho y siento que lo quiero mucho ajá y él también me quiere mucho ¿los dos se aman? sí ajá ¿y estás bailando ahí? ajá ¿tu vestido es largo? sí ¿y llevas sombrero? no ¿tu pelo lo traes recogido? sí te hace ver muy linda sí bien ¿hay algo más que me quieras contar de ahí? no bien ahora adelántate otro más me queda ajá todo mundo te estima ajá bien adelántate un poco más en esa vida busca un evento otro evento importante estoy viuda estoy viuda estoy viuda ajá ajá ¿y qué le pasó a tu esposo? se murió de un ataque al corazón se murió de un ataque al corazón ¿y cuántos años tienes ahí Margarita? 50 50 estoy muy triste y tienes toda la razón para estarlo papá ya no está ahí contigo ¿también ya murió? sí ajá ¿tus hijos te consuelan? ajá pero ellos tienen otras cosas que hay ajá ¿todavía no se casa? no bien mi esposo se llama Franz Franz ¿estás frente a su tumba? no acaba de morir bien es muy reciente por eso estás muy triste es natural ahora dime si le mandaste a hacer una lápida y qué fecha tiene quiero saber en qué año murió Franz en el 856 y la otra fecha que está ahí ¿cuál es? ay no está no veo no está bien lo estás haciendo muy bien ¿quién se queda a cargo de los negocios de los negocios? ¿verdad? hay un hermano de él pero yo me dije que tengo que estar con él también pero de mi esposo me pertenece bien y somos socios ese cuñado tuyo es buena persona sí me ayuda y su cargo de funeral de Franz su esposo él es muy estricto él es muy estricto ella le tiene miedo somos iguales y él me respeta excelente muy bien te ve como una mujer fuerte sí decidida y también inteligente yo creo que sí bien trae todas esas cualidades hacia la vida actual de Maggi para que las fortalezcan aún más que aunque bien es cierto que las tiene en esta actualidad pero vamos a buscar fortalecerlas llénate de esas cualidades siente tu fuerza tu seguridad tu aplomo tu inteligencia e intégralo en tu corazón y en tu mente ¿hay algo más que me quieras platicar de él? bien ahora ve otro momento otro momento importante en tu vida algo que te haya impactado ahí Margarita me estoy muriendo estoy muriendo estás enferma estoy en una cama es la misma cama en la que estaba France tiene cuatro postes tiene cuatro postes y tiene unas cortinas muy bonitas Franz decía que yo era una reina y sí que lo eras y lo sigues tráete todo el amor de Frank también de todas esas palabras bonitas que te decía tráetelas al presente llénate de ese amor ¿te gusta? es hermoso ya vamos a estar juntos eso te alegra sí bien ¿mueres ahí Margarita? sí ¿y cuántos años tienes ahí? ochenta y dos ochenta y dos años ¿ves tu cuerpo? ¿y cómo lo ves? ¿está bien? estoy delgada pero nada me duele ya morí de viejita no porque estoy enferma ah mira que bonita ya necesitabas cambiar de ese traje bien se me paró el corazón se me paró el corazón y ya estás en la luz o vas rumbo a la luz ahí está Franz esperando mira que maravillosa estás feliz y me da la mano caminamos juntos me da la mano y caminamos juntos y el traje negro ¿se ve guapo? sí y yo tengo el vestido que tenía en mi fiesta ¿el café? sí te vas a ver muy elegante también y el collar que me regaló el amarillo ¿estás contenta? sí bien margarita en esa dimensión de luz donde te encuentras ¿quieres darle un mensaje? amague en la vida actual que es tu misma esencia estoy viviendo casi lo mismo que ella quiero decirle que siga adelante quiero decirle que siga adelante va a triunfar va a triunfar va a triunfar tiene que trabajar muy duro va a ser difícil pero va a triunfar eso que acabas de decir me parece muy lindo lo quisiera repetir margarita un poco más alto tiene que trabajar porque va a ser difícil pero ella va a triunfar maravilloso maravilloso en el proyecto con los maestros excelente ¿quieres revisar margarita todo su cuerpo y su corazón y reforzar y reforzar las cualidades que ya tienen? bien hazlo entonces bien 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 ¿puedes decir algo más antes de despedirnos? ¿puedes decir algo más antes de despedirnos? bien bueno margarita yo me despido de ti sigue tu proceso en la luz sigue tu proceso en la luz voy a despedirte de margarita que es tu misma esencia y dale las gracias por el mensaje de hoy gracias gracias por decirme que voy a lograr mi propósito yo sabía que iba a ser difícil yo soy difícil pero yo sé que lo voy a lograr gracias bien ahora voy a guardar silencio dos largos minutos mague integra toda esa información los regalos que hoy te dio que se llene tu corazón de logros, de triunfos, de alegrías y obsérvate a futuro proyectate ahí así como lo hizo margarita como una mujer empresaria en aquellos tiempos que no era tan fácil ser empresaria en aquellos tiempos tampoco en estos pero obsérvate como siempre has sido una mujer triunfadora integra toda esa alegría en tu corazón pero también esa sencillez voy a guardar silencio dos largos minutos para que integres todo ese conocimiento ese mensaje y te proyectes a futuro te lo asegúrate voy a guardar silencio no sé si le dices te lo asegúrate así hago Gracias. 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 ¿Y cómo vas? Dime cosa ves a mujer a futuro. Cuéntale. logrando mi proyecto me veo hablando con la persona del gobierno ajá ¿te ves segura? si, firme tengo un vestido negro ajá me veo muy profesional y me están contratando me veo muy profesional y me están contratando ajá excelente me están contratando para que vaya a capacitar a muchas personas ajá excelente trabajo muy bien logrado ¿estás feliz? si bien ¿quieres llenarte toda tu de esa alegría de esa felicidad? si excelente toda tu envuélvete ahí los pies todo el cuerpo los brazos la espalda la cabeza y sobre todo ahí en la cadera porque el amor sana ve ahí a ese pequeño problemita mínimo que tienes en la cadera y llénalo de luz de decisión de seguridad ¿ya está? bien y ahora revisa si hay alguna parte en tu cuerpo o en tu corazón que tenga ahí un poquito de resentimiento de cuando el divorcio de papá y mamá bien bien hecho excelente ahora que te estás envolviendo de amor que te sientes segura contacta con tu ser de luz con tu maestro con tu maestro Y dime, ¿está ahí? Sí Yo tengo curiosidad ¿Me quieres decir cómo es? Tiene forma Es luz Desde que es un hombre Me ayuda y me guía Me ayuda y me guía Dile si tiene algún mensaje para ti ¿Tiene algún mensaje para mí? Recuerda que él se comunica por medio de pensamientos Por telepatía Escucha con tu corazón Con tu mente Vas a tener éxito Vas a salir adelante Vas a tener éxito Vas a salir adelante Vas a tener mucho dinero Pregúntele a tu guía Cuáles son las cualidades Que debes desarrollar más Para hacer mejor tu trabajo Y capacitar a esas personas Tener paciencia y amor Tener paciencia y amor Voy a contar del 1 al 3 Magui Y permites que tu guía Se exprese Quiero hablar con él Yo quisiera preguntarle su nombre Pero sé que no tienen nombres No sé cómo dirigirme a él Le diré guía Uno Dos Tres Cambia Guía ¿Quisieras darme un concepto de amor? Repite lo que dice Magui Permite que se exprese A través de ti No está diciendo nada Veo todo Oscuro Como nubes Que sientes con su presencia Magui Mucho amor Mucha paz Yo siento Mucha seguridad Yo siento curiosidad Del consejo O el mensaje Que te dio ¿En qué sentido? Quisieras volverle a preguntar Si tiene algún mensaje Para ti ¿Tienes algún mensaje Para mí? ¿Tienes algún mensaje Para mí? ¿Tienes algún mensaje Paciencia Paciencia y amor Paciencia y amor Pregúntale ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús El Hijo de Dios ¿Por qué habla Un guía De tener dinero Si eso no es lo importante Para un ser humano Bueno Para un ser humano Sí Pero para ellos No ¿Por qué habla de dinero? ¿Por qué hablaste De dinero? ¿Por qué hablaste Porque es importante Para ti Tener seguridad Porque es importante Para ti Tener seguridad Seguridad Entiendo Ahora entiendo Madre le quieres pedir A tu guía Que pida autorización Para sanar tus ojos Y tu cadera Sí Bien Puedes ayudarme A sanar mis ojos Y mi cadera Sí Veo 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 Mucha luz En todo Con los Azules Dice que sí Excelente Ya tiene autorización Ahora permite Que te sane También que balancee Tus chakras Y equilibre Tus energías Me autorizo a sanarme Y a balancear Balancear Mis chakras Y energía aquí Pasa su mano sobre mis ojos Pasa su mano sobre mis ojos Sobre mi cadera Ahora está parado junto a ti Tiene las dos manos extendidas Y pasa por todo mi cuerpo Maravilloso ¿Te sientes bien con eso? Sí Disfruta eso Disfruta de la sanación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y cómo va? Gracias por ver el video Yo quisiera preguntarle si tiene algún mensaje para mí ¿Para quién? Para mí Para él Gracias por ver el video 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 ¿Qué mensaje más que decir? ¿Qué mensaje más que decir? Me despido de ti Guía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora pregúntale si ya estás lista para regresar Estoy lista para regresar Dice que puedo regresar como yo quieras Bien Entonces harás varias respiraciones profundas Y cuando estés lista Abrirás tus ojos Que ya hemos terminado Que ya hemos terminado Ahí no soy Ajá Ahí hay Que nexitas No te sientes Bien ¿Te imaginabas que No hubieses a la silla Te hubiera echado una persona No Pues no hace esa vez Pero No fue así ¿Fue diferente? Sí ¿Y cómo te sientes? ¿Fortalecida? ¿Vitzi? Ajá Sentí tanto amor Cuando vi a Franz ¡Wow! Maravilloso ¿Verdad? Sí Sí ¿Y esos ojos No los reconociste en tu vida? ¿En un actor? No Nadie tiene sus ojos Nadie tiene sus ojos Ni los de la niña Ajá A lo mejor después Con un escuadín Pero ahorita no Pues mira qué bonita ¿Quisieras compartir esta experiencia con otras personas? Sí Está bien Sí, es bonita, ¿no? Sí Es muy linda Fue muy bonita experiencia, ¿verdad? Claro que sí Gracias Fue algo lleno de amor Sí De fortaleza De aplomo De confianza Y me di cuenta que soy muy fuerte Claro Y en la otra vida también Te das cuenta Sí Ya no vienes trabajando desde otras vidas Porque esa fue 1800 y algo Sí ¿No? Entonces, bueno, vamos avanzando Está bien Muy bien ¿Verdad que sí? Bueno Di, por favor, nadie La fecha de hoy Hoy es Septiembre 27 De 2014 De 2014 De 2014 Es que está en nuestras vidas ¿Qué estoy diciendo? Listo Dándote 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 Dándote